Y así bailamos la tunantana en todo el Perú Al compás de la banda show internacional Tupac Amaru Patrimonio Cultural de la Nación Huanca El saludo cordial para los fanáticos Que en vida fueron Los esposos Guillermo Santos Ochoa Y modesta Ailas Paliola Y a sus hijos Sarita y Nislavis Santos Ailas Toda una vida por Acostambo Huancavelica Con elegancia Así me bailo y me gozo Con la banda show internacional Tupac Amaru Ay, mi chupa Con elegancia Para mi tunantero elegante El Belarón de Maraví Y su linda esposa El Inagón de Zárate Siempre Montero Monilus Jauja Para la gente de Jauja Nuestros hermanos Nuestros hermanos de Huanca La heroica Chupaca La dos veces heroica Concepción La tierra del mercurio La tierra del mercurio Juancavelica Mi vida se va acabando Los años están pasando Me voy, me voy por siempre En este mundo injusto Y no quiero No quiero llantos falsos En mi última morada Solo quiero Que me acompañe La banda show internacional Tupac Tupac Amaru La primera y la única Y nos vamos a Huancavelica Y las siete provincias Con la primera y la única Tupac 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 Amaru Banda show internacional La primera y la única Banda show internacional Banda show internacional ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Cuidado con el argentino! ¡Puro Sentimiento Tulantero! ¡Con la Banda Show Internacional! ¡Tupac! ¡Tupac! ¡Tupac Camaro! ¡Ay, Tupac! ¡Quisiera que tú me dieras! ¡Quisiera que tú me ames! ¡Así como ayer nos amamos! ¡Este temita musical va dedicado! ¡Para que ir a un tinta mesa! ¡Y su digna madrecita! ¡Y del Mamesa y Tardagá! ¡En Gualguas! ¡El Distrito Eco Artesanal! ¡Ay, mi Tupac! ¡Tócame! ¡Tócame con ganas y con gusto! ¡Porque ustedes son los únicos y originales! ¡Paprimonio Cultural de la Nación Huanca! ¡Manda Show Internacional! ¡Tupac Amaro! ¡La Primera y la Única! Bye! ¡Ajá! Bye! ¡Ajá! ¡Ay, mi Tupac! Gracias por ver el video.